Mi baño se mantiene perfumado las 24 horas con este truco que me enseñó un plomero. Desde que me lo dijo, no he vuelto a usar otra cosa para el inodoro. Y se lo he dicho a todos mis conocidos. Hoy les traigo un súper truco que me ha encantado para mantener mi baño con un aroma muy rico y agradable. Y parte de los beneficios que tiene es que es muy económico y fácil de hacer. Esto te ayudará a ahorrar dinero y a mejorar el ambiente de tu baño. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final del video. Es un truco muy simple. Mira tu inodoro quedará perfumado 24 horas al día y lo único que necesitas es un frasco de desinfectante. Y con esto, tu inodoro se mantendrá oloroso todos los días. ¿Cómo le dicen al inodoro en tu país? Retrete, toilet, excusado o sanitario. Dímelo en los comentarios. El desinfectante que uses puede ser de la marca que prefieras. En mi caso, utilizaré este. Lo primero que vamos a hacer para conseguir realizar este truco. Y lo único que necesitas es una pinza y un clavo. El primer paso es encender la estufa. Luego, con la ayuda de la pinza, tomamos el clavo. Ahora, con mucho cuidado, lo pondremos a calentar. Evita acercar mucho las manos para que no te vayas a quemar. Y lo vamos moviendo poco a poco para que se caliente por todos lados. Dime desde dónde ves mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Teresa Fuentes, de Argentina y Carmen Feliz de México. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Una vez que hayas calentado muy bien el clavo, le vamos a hacer un pequeño orificio al pote de desinfectante. Pero antes te recomiendo que vayas al tanque del inodoro. Ábrelo, descárgalo y verifica qué nivel de agua le queda. Una vez descargado, entramos el bote de desinfectante y medimos con el nivel del agua para saber dónde debemos hacer el orificio y así evitamos que nuestro desinfectante se desperdicie. Le vamos a hacer un pequeño orificio al pote de desinfectante de la siguiente manera. Una vez que tengamos el frasco listo, vamos a quitar la tapa del inodoro y a colocarlo de la siguiente manera. No te preocupes porque el desinfectante no se desperdiciará, ya que el nivel del agua del tanque del inodoro lo mantendrá por mucho tiempo. Solo se dispersará cada vez que descarguemos el inodoro. Cuando el agua se mantenga en su nivel, esta no permite que el líquido salga del envase. Así que este durará muchos días y tu baño tendrá un aroma refrescante, agradable y fabuloso. Cada vez que descargues el inodoro, lo mantendrá limpio y oloroso. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase. Quiero mi baño limpio y oloroso para saber que viste el video hasta el final. Haz este truco. Vuelve aquí y dime, mi hogar. Me funcionó.